Este, pues darnos a conocer y estarnos moviendo por todas. Ok, pues es un placer tenerlos aquí. ¿Qué nos van a cantar ahora? Vamos a tocar un tema muy padre que por cierto ha sido importante en el grupo, importante en la carrera. Llevó casi mes y medio primer lugar allá en Aguascalientes, en la que van a dar de Aguascalientes. Y pues ha sido un tema que nos ha dado mucho trabajo y que nos ha, este, híjole, nos ha brindado de emociones el tema. Qué bueno, pues vamos a oírlo. Se llama, está enamorado, se lo dedicamos a los tres. Yo voy a seguir bailando aquí atrás. Los dejo con los chicos de F2. Ah, muchas gracias. Un aplauso por favor. Chicos, F2. Cómo me fascina verme en tu mirar. Cómo me fascina escucharte hablar. Cómo me ilumina tu sonrisa, tu cura. Es un privilegio verte despertar. Es un privilegio poderte besar. Y el poder de amar es toda una aventura. Hoy le voy a agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu vida. Me gusta estar enamorado. Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar. De tu forma de amar. Cuando toco tu piel, no existe el tiempo. Eterna luna de miel. Me gusta estar enamorado de tu dulce mirar. De tu intimidad. Al nacer el amor, todo es tan perfecto. Eres mi bendición, mi amor. Y me encanta estar enamorado de ti. Hoy le voy a agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu vida. Hoy le voy a agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu amor, por compartirme de tu amor. Hoy le voy a agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu amor, por compartirme de tu amor. Hoy le voy a agradecer a Dios por bendecirme con tu amor, por compartirme de tu amor, por compartirme de tu amor. Con tu amor, por compartirme de tu amor.